¿Qué es mi experiencia preparando las oposiciones? Pues mi experiencia preparando las oposiciones fue dura, pero con un gran esfuerzo y voluntad de tener un futuro trabajo para toda la vida, pues me saqué la plaza. Estoy trabajando en un ministerio que se llama el ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Llevo ya un año y pico, casi dos, y muy bien.